Manuel sorprendió a uno de sus fanáticos más pequeños durante uno de los últimos conciertos de su gira por Estados Unidos. Con un costoso regalo, el cantante de música urbana subió al escenario a un menor y le regaló dos de sus cadenas de oro. Un gesto que desde el niño respondió con lágrimas en sus ojos, muchos abrazos, se le notaba la alegría porque le cumplió un sueño. Primero que nada, el sueño de estar ahí cerquita con su ídolo y yo creo que el niño se va a caminar como un poco más para adelante porque ese hombre no la compra barata. Oye, de repente le solucionó los estudios de una de esas. Eso fue por Myers, la carita del niño. Ese sueño con la persona que más admira. Fue muy lindo, muy lindo. Gracias. 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 Gracias.